...de complacerlos lo mejor posible. Bueno, ahora nos vemos rápidamente, rapidito, rapidito, porque si no el tiempo nos come. Y déjenme checar si no se me acaba la pila, porque si se me acaba la pila ya bailamos. No, todavía me falta un rato. Así es de que no hay porrún, dice Chico Vacilón. Un saludo para Juan Luis Díaz, donde quiera que esté y en la posición que lo tengan del parte del Chico Vacilón. Bueno, pues ahí está. Dice para el chabuelo, la de cómo te extraño. Este tema está muy rico. Me gustó, chabuelo, me gustó. Y lo vamos a poner, ¿sabes a qué horas? En seguidita, en este. Preciso instante ponemos la de cómo, cómo te extraño. Hay que mirar la canción de la paloma de Juan Lupita también, ¿cómo no? El tema se llama Cómo te extraño. Eres libre de hacer lo que quieras, yo no puedo pedir que me quieras. Si en tu pecho mi amor ya no existe, me resisto a perder lo que hiciste. Cómo te extraño. Cómo te extraño, mi amor. Cómo te extraño, mi amor. Y es que te extraño. Cómo te extraño, mi amor. Cómo provocas mi herida así. Después que me embriagas de amor. Luego emprendes la partida. En primavera me diste tu amor, en el invierno me quieres ver solo. Si es que tienes otro amor, no te preocupes, me resisto solo. Primavera me diste tu amor, en el invierno me quieres ver solo. Si es que tienes otro amor, no te preocupes, me resisto solo. Cómo te extraño, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Cómo te extraño, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Solo quiero que decidas. Ah, qué bonito tema, dice de verdad. La niña sonidera. Fuerzo, pláselo con la reluta de los sonidos del silencio, por favor. La niña sonidera, sí. Sí la tengo, niña sonidera. Si me alcanza el tiempo, porque sí tengo algunas. La neta que te la pongo. Aquí un poquito poblanita, pero te la pongo. No hay pena. Ya viene la de gracias, amor, también. También ya viene. Esto es por tu amor. Para mi amiga Alexia. Hoy se quemó un corazón, solitario y desdichado. En una hoguera de amor se quemó un corazón, solitario y desdichado. En una hoguera de amor se quemó un corazón, solitario y desdichado. En una hoguera de amor se quemó un corazón, solitario y desdichado. Como sabes que te quiero, te aprovechas de mi amor, pero nunca tú has pensado, cual intenso es mi dolor. En una hoguera de amor se quemó un corazón, solitario y desdichado. En una hoguera de amor se quemó un corazón, solitario y desdichado. En una hoguera de amor se quemó un corazón, solitario y desdichado. En una hoguera de amor se quemó un corazón, solitario y desdichado. En una hoguera de amor se quemó un corazón, solitario y desdichado. En una hoguera de amor se quemó un corazón, solitario y desdichado. En una hoguera de amor se quemó un corazón, solitario y desdichado. En una hoguera de amor se quemó un corazón, solitario y desdichado. En una hoguera de amor se quemó un corazón, solitario y desdichado. En una hoguera de amor se quemó un corazón, solitario y desdichado. En una hoguera de amor se quemó un corazón, solitario y desdichado. En una hoguera de amor se quemó un corazón, solitario y desdichado.